muy buena gente youtube como están hoy día les voy a enseñar cómo se consigue a witty les voy a enseñar cómo se consigue a witty en la fase basi bajisti como pueden ver me morí como que dice que no lo tengo todavía si yo lo tení pero ahora que ya había una nueva televisión pero tranquilo su amigo juan freddy les voy a enseñar cómo se consigue sólo tienen sólo tienen que suscribirse a mi canal y dale like y les voy a enseñar cómo se consigue ok y también sólo tengan que ir donde pico donde las lees y después como pueden ver no hay nada pero tendrán que ir como una puerta celeste tendrán que ir en la puerta perdón tendrán que ir en la puerta celeste tendrán que ir en la puerta celeste como pueden ver en la puerta celeste hay algo y por aquí como pueden ver es una es una pelotita pero es como una bomba pero lo agarramos como que lo vas a lo vamos a agarrar y le aparece como una medalla y después tendrán que tendrán que irse donde de vuelta tendrán que irse por ahí donde nos transportamos llamar por ahí y vamos a lo bien y también ya no ya lo tenemos ahora sí ya lo tenemos vamos a ver lejos está muy lejos y ya lo tenemos ahora sí miren miren tenemos a wiki épico tenemos a wiki ahí se sienta dice ese y está enojado y va a cantar y también así se convierte en una bombita camina no no camina no no camina la bombita no camina la bombita no y bueno si le gustó el vídeo cómo se consigue a wiki y también ya lo enseñó su amigo juanfredi y bueno si le gustó el vídeo de la y suscríbanse yo soy juanfredi y nos vemos en el próximo vídeo adiós